Para la linda Janiledo y Cristian Vargas, los hijos de mi compadre Alexis Maldices mi vida, maldices la hora ¿En qué me entregaste este amor que te mata ahora? Que me odias, que no ves la hora de hablarme Que no me atreva pero ni a mirarte Que no se me ocurra pero ni extrañarte De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí Pero no es así, pero no es así, no es así Me perdonas pero yo fui todo para ti De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí De los labios para afuera, cosas feas dices tú de mí De los labios para afuera, hasta tu corazón se burla de ti Para mis amigos Olga y Hugo es Manuel Cuello, en el río Vadino ¡Gracias! 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 Prefieres moverme mentiras las tuyas Te haces la fuerte pero no eso es pura bulla No hayas como hacer para olvidarme Que como sea quieres arrancarme Y para que me duela un novio te inventaste De los labios para afuera cosas feas dices tu de mi De los labios para afuera cosas feas dices tu de mi No te acuerdas cuando te morías y vivías por mi Reconoce que soy todo, todo para ti De los labios para afuera cosas feas dices tu de mi De los labios para afuera cosas feas dices tu de mi De los labios para afuera hasta tu corazón se burla de ti Porque yo sé que me quieres Y yo también